¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana desde el 2001 Por otro lado el conocimiento de los mecanismos sustantivos para llevar a cabo ese mandato Pero considero de gran valía el conocimiento de su equipo humano El conocimiento de la gerencia de recursos humanos La gerencia administrativa financiera La experiencia en liderar estrategias de movilización de recursos Y lo más importante, posibilidad de desarrollar diálogo con Estados, con sociedad civil y con víctimas Gracias